El proceso de vacunación contra el COVID-19 permanece prácticamente paralizado por la poca cantidad de personas que acuden a inmunizarse. Ante esta ralentización, el presidente del Colegio Médico advierte que el gobierno no podrá cumplir con la proyección planeada de inmunizar a más de 7 millones de dominicanos antes del mes de diciembre. Mientras, de manera lenta, este lunes la mayoría de los puestos de inoculación comenzaron a aplicar la segunda dosis de la vacuna de AstraZeneca al personal sanitario. Jessica Soriano está en directo desde el campus universitario de la UNFU con más detalles. Buenas tardes, Jessica. Gracias, buenas tardes. Luego de haber recibido su primera dosis de vacuna de AstraZeneca, la espera de dos meses para una parte del personal sanitario de primera línea en la lucha contra la pandemia termine este lunes tras aplicarse su inmunización completa. Que yo sepa de la vacuna de AstraZeneca fueron unos 50 mil y el gobierno supuestamente tiene unas 92 mil de AstraZeneca. Nosotros a principios de enero planteamos que lo importante hubiese sido traer las vacunas más eficaces, pero las que se consiguieron fueron esas y esa es la que hay que apoyar. Exhortamos a la población que se vacunó con AstraZeneca que vaya a vacunarse con su segunda dosis. Hasta ahora en el país no hubo problema con esa vacuna. Iniciamos hoy con la segunda jornada de vacuna, que es la AstraZeneca, lunes, martes y miércoles. Solamente van a poner aquí en el hospital. En otros puestos de inoculación donde continúan aplicando la vacuna Sinovac, la jornada se desarrolla de manera lenta. Y ante la situación, el presidente del Colegio Médico, Waldo Ariel Suero, llamó al gobierno a agilizar el proceso. Si siguen las cosas así, no se van a cumplir con la proyección que se hizo, salvo que se reactiven. Desde hace casi un mes, en el país se comenzó a vacunar con la segunda dosis de la vacuna anticovid, mientras la primera fase de vacunación aún continúa inconclusa. Hasta el momento, las autoridades sanitarias desconocen cuándo iniciará la siguiente fase del Plan Nacional de Vacunación y cuándo arribará al país el próximo cargamento de vacunas. Es la información que tengo por el momento. Yo retorno con ustedes. Muchísimas gracias. El presidente Abinader, quien desde el domingo realiza una visita a España, se entrevistó este lunes con el jefe del gobierno de esa nación, Pedro Sánchez, con quien habló del interés mutuo por impulsar la dimensión económica y comercial entre ambos países. Los gobernantes hablaron durante el encuentro celebrado en el Palacio de la Moncla sobre alentar la inversión española en República Dominicana. También dialogaron sobre el proceso de vacunación y la recuperación que han tenido los países tras la pandemia y la cooperación entre las naciones. El presidente Abinader participará esta semana en la Cumbre Iberoamericana, que se celebra por primera vez en Andorra. Al cumplirse este 19 de abril, el aniversario número 83 de la elevación de San Juan a la categoría de provincia, educadores del Granero del Sur criticaron los niveles de pobreza de esa región. Peter Pablo Mateo nos amplía desde los alrededores del Arco del Triunfo, una de las primeras obras de esa jurisdicción. Adelante, Peter. Gracias, buenas tardes. Justo en estos alrededores fueron levantadas las primeras estructuras de lo que hoy, hace 83 años, inició con la proclamación de la provincia de San Juan. Estas fueron el Hotel Maguana y el Palacio de Justicia, también el Mercado Municipal, las escuelas Mercedes Consuelo Matos y Francisco del Rosario Sánchez. Con la construcción del Palacio del Ayuntamiento del Hotel Maguana, del Palacio de Justicia y del Hospital Doctor Alejandro Cabral, se inicia el desarrollo urbano de la parte este de la ciudad de San Juan de la Maguana. Posteriormente, el Palacio del Ayuntamiento Municipal, que según historiadores, no ha sido concluido. El Palacio Municipal se puso en funcionamiento en el año de 1958. Repito, 1958. El testimonio nos lo dio el propio constructor de la obra, no en el 1947, como erróneamente dice, una tarja ahí. La celebración encabezada por el cuerpo de profesores de la Escuela Francisco del Rosario Sánchez, encontró críticas a las autoridades por brillar por su ausencia. Hoy nosotros estamos solicitando que las instituciones de San Juan se casen con la gloria y que cada año hagamos, quizás o sí, quizás, el acto más grande que debemos hacer en el año. Aprovecharon para deplorar que San Juan haya caído como una de las 10 provincias más pobres del país, como lo afirmó recientemente el presidente Luis Abinader. Hace falta otro movimiento social para demandar obras fundamentales para el desarrollo local, como un hospital de especialidades médicas, la construcción de la carretera San Juan-Santiago, la presa de Mijo y el contrombarse de Punta Caña. Igualmente hace falta una buena organización de la agricultura. En honor a la elevación de la provincia de San Juan, también una calle lleva el nombre de 19 de abril en este granero del sur. De mi parte es todo. Ahora regreso con ustedes al Centro de Noticias. La obesidad es una enfermedad crónica multifactorial que afecta a más de 800 millones de personas en el mundo y se estima que el 67% de los habitantes de Centroamérica y el Caribe viven con sobrepeso u obesidad. Esta condición puede llegar a ser muy perjudicial para el organismo ya que afecta a múltiples órganos y sistemas. De hecho, durante el Día Mundial de la Salud, que se conmemoró a principios de abril, el lema fue promover hábitos saludables y generar conciencia sobre las enfermedades mortales como la obesidad. La obesidad no es solamente la detonante de enfermedades muy conocidas como la hipertensión arterial, diabetes, dolores articulares y patologías cardiovasculares, sino que es causante de otros graves padecimientos como la insuficiencia cardíaca, el cáncer intestinal, osteoartritis, la infertilidad y la apnea del sueño. Para esta tarde esperamos temperaturas calurosas en gran parte del país con pocas lluvias y el cielo opaco debido a grandes concentraciones de polvo. Por la noche se registrarán algunas nubes aisladas y lluvias también. BIC Fórmula 44 presentó En pantalla y les recordamos nuestra pregunta de hoy en Twitter. Queremos saber qué opina usted, qué se puede hacer para tratar de detener la venta de alcohol adulterado. No olvide responder con el hashtag Opina S&M. Cuatro personas mueren en...